¡Mamá verga! 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 ¡Mamá verga becas! ¡Muyto a verga! ¡Glame en la ciudad! TE DU��� ¡Hola aamtit terms! ¿Que boahwa? ¿Por qué hace par lado? ¡Muyto a County! ¡T mutual de pásados! ¡Ja, por favor d'ango ad dentro de los聰isiones! ¡Fuckin' seats! ¡Stop the bus, you maniac! ¡Just business shit, you know how it is! ¡We gotta call the sheriff! ¡Green light! ¡Good to go! ¡Suscríbete al canal!